Bueno, quiero saber si los Timbers acabarán con su mala racha de partidos perdidos, así que pasemos rápidamente con Enrique Caicero y los deportes para que nos cuente. Adelante, Enrique. Ya veremos, dijo un ciego. Hola, hola, mi gente del noroeste. Gracias a Dios que es viernes nuevamente. Y hoy en los deportes veremos los chismes calientitos sobre las andadas de los deportistas en las Olimpiadas. Además, veremos por dónde andan los Timbers de Portland. Así que, satélite, vámonos recio con la información. Iniciemos en la Liga Mexicana MX, donde las chivas dieron a conocer a su nuevo refuerzo, el cual resultó ser la misma afición. Marcelo Leaño, coordinador deportivo del club, dijo que este nombramiento lo hicieron con la intención de reconquistar a sus aficionados e invitarlos a que llenen el estadio Omni Live. Además, que para el chiverío, la afición es lo más importante. Y en más del fútbol azteca, la temporada 2012 de la MX arranca el día de hoy con el encuentro entre los cholos de Tijuana de mi compita, el turco Mohamed, quienes querrán comer camote poblano cuando reciban al conjunto del Angelópolis en el estadio caliente de la ciudad fronteriza. Usted podrá disfrutar este partido a través de Univision Deportes a las 7 y 30 de la noche. Bueno, y ahora pasemos al alboroto que provocó la mamá mía, mamá mía, portero de la selección de Estados Unidos, Hub Solo, quien de que luego de que abrieran la boca y dijera que en las villas olímpicas hay mucho sexo, hasta me puse nervioso, Dios mío. Y ahora todos los santurrones en Inglaterra están preocupados ya que varias selecciones femeniles se hospedarán junto a la selección varonil de Inglaterra en la misma villa y tienen miedo de que el británico futbolista Ryan Giggs ande de cama en cama ya que es conocido como un hombre débil cuando ve faldas y esperan que el comité organizador ponga reglas para que no sucedan estos desmanes. Bueno, y como lo mencioné el día de ayer, el francés Nicolas Batum siempre sí se quedó en Portland y estará comiendo donas y disfrutando de la lluvia por cuatro años más. El Franchois dijo sentirse muy emocionado de poder continuar su carrera en la Ciudad de las Rosas, además de estar muy contento de poder jugar para los mejores aficionados del mundo. Batum será el tercer Trey Blazer que estará en las Olimpiadas, luego de que Víctor Clever y Joel Friedman también estarán en la Justa Olímpica. Bueno, y ya que hablamos del nuevo jugador de los Blazers, el británico Joel Freeland, pues les cuento que este ya aprobó lo que será su nueva liga luego de enfrentar al Dream Team de Estados Unidos en un partido de preparación en el cual Freeland anotó seis puntos para los ingleses, pero no pudieron ante los jugadores del sueño que se quedaron con la victoria 118 a 78. Por su parte, los madereros continúan su peregrinar y el día de hoy enfrentarán al equipo del FC Dallas, quienes no quieren darlas, ante los alicaídos Timbers de Portland. Este partido será el segundo de los tres encuentros que sostendrán estos dos equipos y lo único bueno a resaltar son las estadísticas, ya que en el encuentro anterior el conjunto de Portland logró anotar y sacar el empate a uno de visitantes el pasado 17 de marzo. En aquel partido, mi compadre Blas Pérez anotó por los de Dallas y Darlington Loeb lo hizo por los de Portland. Suerte, chamacos. El encuentro se jugará en el estadio FC Dallas a las seis en punto de la tarde, hora de aquí del Pacífico. Bueno, y esta nota es para todos aquellos que aún les gusta batir barro, bueno, literalmente hablando, ya que la competencia anual de motocross ya está en Washougal y este fin de semana los mejores en este deporte estarán compitiendo en el Washougal Emmy MX Park para hacer las delicias de miles de aficionados del estado de Washington y Oregon que se darán cita a este evento. Roxy. Bueno, gracias Enrique. Y también les queremos informar que nos acaban de decir que a causa de la tormenta de lluvia de anoche, el Departamento de Transporte de Oregon ha cancelado el cierre de la Interestatal 5 este fin de semana, así que no hay tráfico y buen clima, pues, ¿qué más queremos, no? Yo que quería Washougal, de modo, ahora me voy. Tal es fin. Más bien, ve, no hay tráfico. FISCHER COMMUNICATIONS